Qué lindo es, es un tesoro que descubrí, es muy simple decir, que no hay más que pedir. De lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, te hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres mil sueños más? Tengo veinte, pero yo en verdad quiero más. Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza y caminar con los, ¿cómo se llama? ¡Ajá! ¡Pies! Solo nadar no es original, ¿por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? Como dicen, a pie, y poder ir a descubrir, que si el toal está delante del sol, no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada, porque habrían de impedirme ir a jugar. ¡A estudiar! ¡A estudiar qué hay por saber con mis preguntas y sus respuestas! ¿Qué es fuego y qué es quemar? Lo podré ver cuando me iré. Quiero explorar sin importarme cuándo volver. En el exterior, quiero formar parte de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!